La red de social se llenaron de rabia en respuesta a las declaraciones del oficial Matthew Alvance. Creo que la mejor manera de describirlo sería más como un campamento de verano, declaró Matthew Alvance. Foto, Getty y Machis, captura. Twitter compartir no para el repudio en las redes sociales para el alto oficial de ICE que dijo que las familias inmigrantes separadas en centros de detención se encuentran alojadas en lugares que asemejan campamentos de verano. Creo que la mejor manera de describirlo sería más como un campamento de verano, declaró Matthew Alvance, jefe de operaciones de ejecución y deportación, ante el Comité Judicial del Senado tras ser indagado por la senadora Masi Ejiroño, de Hawái, que le preguntó sobre las condiciones de los centros de detención familiar. La audiencia se convocó para discutir la política de administración de Trump, que llevó a miles de niños inmigrantes a separarse de sus padres. Se estima que 550 niños inmigrantes de los 2,500 separados de sus padres bajo la política de cero tolerancia de Donald Trump aún no se han reunificado. En un plazo establecido por la jueza Dana Sabrao, quien estableció los plazos originales para la reunificación familiar el mes pasado, la administración de Trump tiene hasta este jueves para delinear su plan de reunificación para los niños restantes. Más de 400 de estos padres inmigrantes ya han sido deportados de los Estados Unidos sin su hijos. Cuando la senadora Jiroño presionó a Albens al preguntarle si él y otros altos funcionarios de inmigración permitirían que sus propios hijos permanezcan en estos campamentos de verano, Albens no contestó la pregunta. A pesar de haberse jactado del acceso las 24 horas, acceso los siete días de la semana agua, educación y recreación, desde entonces la furia y las críticas contra las palabras del oficial de ICE y la cuestionada política de separación familiar del presidente Trump no ha tenido tregua en las redes sociales, aún más después de conocerse la noticia del arresto de uno de los trabajadores de estos centros de reclusión de menores inmigrantes por haber abusado sexualmente de una de las menores inmigrantes. Arroba es gov testifidad de detención centers y migrant families are being held in our like summer camps, we know that's not true. So, if you had a simple question for our witnesses, would you send your kids to one of the detention centers? twitter.com barra fgmnbh4axi, senator masie jiroño, arroba masie jiroño, julie 31, 2018 en twitter los internautas no le perdonan al oficial de ICE que haya usado el término campamento de verano, para describir las realidades que enfrentan estos niños inmigrantes en estas instalaciones, la cuales comprenden desde ser abusado sexualmente, faltarles atención médica, recibir calmantes en contra de su voluntad y conocimiento, entre muchas otras anomalías que en nada se podrían comparar con un campo de verano. Alben's just callet de detención centers, summer camps. Ravigil Simerman, arroba Ravigil, julie 31, 2018 when, to the Jewish Museum in Rome and snapped a photo of a young man's postcard to his mom from a concentration camp, with the translation. It out of it, this am, upon hearing guys describe child detention camps as vain like summer camp. pic.twitter.com barra nasbaomku, eric sch melzer, arroba youtube, melzer, august 1, 2018 summer camps use incident reports, not prison rape elimination act, safety forms, susan pai, arroba susan pai, august 1, 2018 the head of ICE's enforcement division compared family detention centers to summer camps. Is this what you remember summer camp was like pic.twitter.com barra boom cbfnet, martin Heinrich, arroba martin Heinrich, julie 31, 2018, esperanza para miles de inmigrantes en búsqueda de su green card, 1 de agosto de 2018, 4 tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas, 3 de noviembre de 2017 destrozan a oficial de ICE que dijo que centros de 2 de agosto de 2018, 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer, 25 de junio de 2018, turista enfurecida golpea a agente de inmigración por costosa multa, 2 de agosto de 2018, 5 lubricantes sexuales favoritos de las parejas, 26 de enero de 2018, abuelita indocumentada no aguanta y muere bajo custodia de ICE, 31 de julio de 2018 los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos, 25 de julio de 2018 se le hace el milagro, tras 20 años de espera. 1 de agosto de 2018, 5 tips para bajar de peso de manera saludable después de las vacaciones 31 de julio de 2018 arrestan a empleado de centro de menores inmigrantes por abusar. 1 de agosto de 2018 los mejores 4 ejercicios para deshacerte de la papada. 30 de julio de 2018 piden reportar a indocumentados con ICE a la salida de 31 de julio de 2018 Instant Pot, la olla de presión para cocinar más vendida en Amazon 30 de julio de 2018 juntos de nuevo, padres e hijos intentan superar el trauma. 1 de agosto de 2018 1 de agosto de 2018